¿Qué tal, qué tal amigos? Bienvenidos a Nets MMA y hoy estaré hablando acerca del evento UFC Sao Paulo, Jaiton Almeida vs. Dirk Lewis. Así que sin más, vamos con el evento. Iniciamos este evento de la UFC con la pelea del congoleño Mar Diakese vs. el debutante K.U.E. Fernández, donde Diakese mostró un dominio claro durante tres asaltos, dominando con su buena lucha y llevándose la decisión unánime, donde es sorprendente como Mark pasó de ser un gran striker a un potente wrestler. Después en el peso paja, la debutante brasileña Eduarda Moura enfrentaría a la mexicana Monserrat Ruiz, donde la sudamericana fue brutalmente dominante, donde acabaría por knockout técnico a la mexicana en el segundo asalto, extendiendo su récord a 10-0. Seguimos en el peso paja en la 115 libras, donde la veterana Ángela Gil toleró el poder de la local Denis Gómez y la manejó sin dificultades para llevarse la decisión unánime. Vamos ahora al peso semicompleto, donde el invicto brasileño Víctor Petrino enfrentaría al excampeón de Cage Warriors, Modestas Bukowskas. En la pelea, el brasileño dominó el primer asalto gracias a su gran suelo, para que en el segundo round, con un cruzado de izquierda brutal, Petrino acabara con Bukowskas. Siendo esta la tercera victoria dentro de la UFC de este brasileño de 26 años, que con un récord de 10-0, es uno de los más prometedores 205 libras de la UFC. Y en la última pelea de las preliminares, el ruso, Rinat Vakredinov, chocaría contra el experimentado Eliseu Saleski dos Santos, donde en un principio, Rinat mostró un gran poder haciendo un knockdown y dominando con sus volados e intentos de derribo. Pero en el tercer asalto, dos Santos aprovechó que tenía mejor cardio, y con una potente patada al cuerpo, Granham Pound y un buen intento de mata león, logró igualar la pelea, siendo al final un justo empate mayoritario. Iniciando el main card, veríamos el choque brasileño entre el hombre del chutebots, Elvis Brenner contra el debutante Kainan Khrushchevski, en una pelea donde las cosas se veían igualadas. Hasta que Elvis Brenner con un overhand de izquierda brutal apagó por completo a Khrushchevski en el primer asalto. Un knockout brutal de este hombre de 26 años que lleva tres peleas ganadas en UFC. Debutó ganándole por decisión dividida a un hombre del Team Habib como es Subaira Tukugov. Luego sorprendió al mundo finalizando al talentoso Kurankutatelatze. Y ahora sorprendió con este brutal y fulminante knockout. Sin dudas, Elvis Brenner de 26 años tiene un gran futuro en la UFC. Después en el peso mediano, el prospecto en ascenso, Cayo Borralo enfrentaría al duro a Buzz Magomedov, donde en principio se impuso el golpeo y control de la jaula de Magomedov. Pero en el segundo y tercer asalto, Borralo mostró una gran movilidad, un tremendo jab y una presión que Magomedov casi no aguantó. Ganando sin problemas Cayo por decisión unánime, y siendo esta su quinta victoria en UFC, alargando su racha ganadora a cuatro peleas sin perder desde 2015. Y sí o sí, su siguiente pelea debe ser con un top 15 de la división del peso mediano. Luego, en el peso pesado, Rodrigo Nacimento no tuvo problemas para superar al norteamericano Donte Inmates con su buen boxeo y poder durante tres asaltos que le dio sin duda la decisión unánime. En la pelea coestelar, el prospecto 15-0 Gabriel Bonfin enfrentaría al danés experimentado Nicolás Dalby, en una pelea donde el brasileño comenzó dominando sin muchos problemas. Pero en el segundo asalto, Bonfin se gaseó, mientras que Dalby tomó confianza y en la media y corta distancia, con brutales combos y rodillas en el clinch, machacó poco a poco a Bonfin hasta acabarlo por knockout técnico. Siendo algo increíble por parte de este veterano de 38 años, que acaba a una promesa en ascenso invicta como era Bonfin. Sin lugar a dudas, lo más impresionante del evento. Y en la pelea estelar veríamos al brasileño Jaiton Almeida frente al noqueador Dirk Lewis. Donde la pelea llegó hasta los cinco asaltos, algo que nadie imaginó y prácticamente los cinco asaltos fueron similares. Un dominio de Almeida casi abusivo, donde tuvo cuatro intentos de sumisión. Seis derribos totalmente concretados, 21 minutos de control y un timing perfecto, donde derribaba en el momento justo con mucha velocidad y técnica y también evitando el peligroso uppercut de Lewis. Un trabajo exquisito, un combate muy unilateral. Sin embargo, le hizo falta más acción, proponer más Grand and Pound y tal vez arriesgar más con la búsqueda de la sumisión, ya que fue muy conservador Jaiton Almeida y eso hizo que la pelea no fuera tan emocionante. Pero aún así nadie le quita su gran dominio que le dio la pelea por decisión unánime y lo tiene 6-0 en la UFC y retó a Sealy Gain. Una pelea interesante, aunque me gustaría que volvieran a programar su pelea frente a Curtis Blades, porque la verdad esa sería una prueba muy difícil. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero les haya gustado. Pueden suscribirse, darle like y sin más, esto fue Nets MMA y ahí se ven. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!